¡Hola! 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 Vamos a empezar este video así, miren. Miren, miren las condiciones de mi grandioso y hermoso cuarto. Tenemos que ordenarlo, ¿verdad? Porque está desastroso. O sea, ¿me entiendes? Es que estaba regando la ropa limpia que lavé a Cher. Y esas son ropas que ya amontoné ahí para llevar para la dueña. Esas son las sillas, ¿tú sabes? La sillita mágica. Que siempre hay una donde uno tira de los trapos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así quedó mi cuarto, mi gente. Miren cómo va. Así recogidito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya. Ahora, yo le voy a enseñar algo que compré. En lo chinito. Porque como es un go-off Una Mejorar la vida Estoy desesperada de eso Yo vengo Desde la graduación y ha pasado Más de dos semanas de mi graduación Con este cabello así Y Si todo lo voy a decir Tengo que hacer algo Para que reviva Porque tengo tiempo que no lo hago Entonces me compre Dos aceites De cabello Uno es de coco Que siempre el de coco es buenísimo Y el otro es de Castor Nunca lo había visto Presencial Y en esta oportunidad Que lo vi Bien, hay que comprarlo de una vez Y también me compre Un nuevo tratamiento Porque yo Eh, prácticamente me he comprado Todo lo tratamiento bueno Que yo considero que era bueno Eh, y este se llama Que es Es de siete hierbas Eh, que dice de romero Salvia Lóculo Ortiga Cola de caballo Bárbaro de cara Cara de moneda Manzanilla O sea, un gel Dice que es un Regenerador Regenerador de hebras Tratamiento Ultra profundo Para el cabello Grasso Yo no tengo cabello Grasso Pero a mi no me importa En verdad De mi leerlo antes Porque este dice Cabello grasso Y yo Soy cabello seco Entonces significa No, yo no lo debo Está bien No Yo pensaba que iba Ahora más o menos Frío O mentol Porque Hay algunos Que son fuertes Y eso tiene mucha hierba Y casi siempre Las de hierba Son como que De césaro Y Me compré Las mascarillas Porque O sea Tenemos que agarrar O en el salón Me he comido muy bonita Porque esta piel está Yo no sé Qué pasó Pero Pero como está Como que Muy No sé Como Y mi piel Siempre está Cream O sea Limpecita Como Piel de culito De bebé Entonces Esa es lo único Que me compré Vamos a hacer Esto Me voy a hacer Arregado las uñas Espera No tengo dinero Mi gente No tengo dinero No tengo dinero Así que Se van a quedar así Y están O sea Son pasadas Porque son pasadas El nombre tiene mucho De crecimiento Porque son muy injustizas Mi amor Y Pero está bien O sea Está muy bien De uña Está muy bien De ser lo único Aventura Entonces Ahora También me compré Este outfit Este outfit Es de ir al gimnasio Y yo voy a tratar A ver si Y yao Para que te hagan más Vengan y Hacen así Y Pues eso es todo Por ahora Lo voy a enseñar Lo de mi proteína Yo hice proteína Y cuando yo vuelvo al gimnasio Voy a tomar mi proteína Porque Yo la pongo a congelar Yo la pongo a congelar Porque es mejor Así Y O sea Como que Estamos en verano Para mi gente Básicamente Y O sea Rubén no me gana Un Es calor Todo el tiempo Lo único Tiempo Que estaba Como que Un frío Ahí En diciembre Y enero Y eso Para mi Estamos en verano Como quiero Me encanta Ya la pongo En diciembre Y Ya Eso es todo Vamos para el gimnasio Voy a poner mis tenis Y arrancar Ya Listísimos Ya más chanes Ahí Vamos a ver Uno Vamos a ser Sienta Y ya Hoy nos toca Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Ay, ya salí, me bañé y esta es mi hora de break para mí, mi momento. Voy a tomar mis fármacos, o sea, los fármacos son las vitaminas, señores. Las vitaminas. Tengo varias vitaminas. Son como 5. Tengo vitamina E. Vamos a usar esto para las manchas, ¿ok? Este estaba más oscuro, entonces yo entiendo que funciona. Porque está por acá, yo voy a comprar uno chino. Y es buena. Y es como muy... Eh, hidratante. Así que vamos a la vida. Todas las noches. Ahora es como yo intento quitarme esa cosita con las uñitas. Está difícil eso. Gracias. Mite que joder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué vamos a irse a los perros, no? Este es el outfit, necesito así, con unos jeans, unos montes, anchos, y unos macacines, unos macacines, que están utilizándolo, estoy utilizando lo más posible para que se me rompan ya, porque están viejísimos. Yo no tengo gente que entré a la universidad, yo entro, o sea, hace cuatro años ya, casi cuatro años. Un rubro rojo, que se acabó. Yo no me apolo a decir ya. Con este, se pinta el labio de ese color. Un rubro rojo, que se acabó.